Venga, venga, venga Con Julián eh, vamos, vamos Julián, ¿quieres algo de comer sólido? Sí, igual, sí Una piedra eh Está junto con la lista de tiempo, con las previsiones de horas Entonces Y 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